Gustavo Petro arremete judicialmente contra Andrés Pastrana para acallar sus críticas. El exmandatario fue anunciado por el delito de injuria y calumnia tras publicar un tuit en el que dijo que la presidencia de Petro es la fusión del gobierno con el narcotráfico. Columna de Edgardo Pinel para eldebate.com. Es un hecho inédito en la política colombiana y de judicialización de la política. Un presidente en activo denunció penalmente a un exmandatario por sus críticas contra su gobierno. Gustavo Petro ha denunciado a Andrés Pastrana ante la Fiscalía de Colombia por los delitos de injuria y calumnia por un tuit que publicó el 28 de noviembre de 2022. Pastrana señaló entonces, su campaña y su presidencia, arroba Petro Gustavo, no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una falsa denominada paz total, en referencia a las decisiones políticas del gobierno de Colombia, que estarían favoreciendo a la criminalidad transnacional del narcotráfico. Tales señalamientos son considerados por Petro como acusaciones completamente falsas, y hubo un ataque directo a su derecho a la honra y el buen nombre, y por eso presentó una denuncia de cuatro páginas ante la Fiscalía a cargo de Francisco Barbosa. En esa denuncia Petro pide que la misma no sea interpretada no como acto político, sino como una legítima acción ciudadana. Sin embargo, Pastrana respondió en otro tuit que la política se debate en la plaza pública y no en los tribunales. Precisamente, los jefes de Estado y gobierno que integran la iniciativa democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, alertó en una declaración, el peligro que para la democracia significa la judicialización de la política en Colombia. Los líderes reunidos en IDEA, entre los que se encuentran el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, el expresidente mexicano Vicente Pox y el premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege la admisión de expresiones inofensivas, sino también aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos. Asimismo, la Internacional Demócrata de Centro y la Internacional Demócrata Cristiana , organizaciones interpartidistas con C en Bruselas, rechazó la persecución política contra el líder de la oposición en Colombia. La IDCSEI también manifestó su enorme preocupación frente a las violaciones a los derechos de libertad de pensamiento y expresión, al derecho a la honra e dignidad y a los derechos políticos, protegidos por la conversión americana sobre derechos humanos y por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la Constitución Política de Colombia. Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos Gracias.